de vacaciones. Nos vamos. ¿Y qué hacemos con el perro? ¿Qué hacemos con el gato? ¿Viaja con nosotros? Es una opción. Si viaja con nosotros hay todo un universo. Pero si no puede viajar, por múltiples razones, porque no es pet friendly el lugar que alquilamos o el hotel a donde vamos, por todas estas razones caben dos posibilidades, que a su vez se dividen en gato y perro. Bien. En el caso del gato, mi opción, me van a odiar los pensionados de gatos que ya me escribieron alguna vez cuando dije esto. Yo sigo pensando que la mejor opción es que el gato quede en casa y que te busques a alguna persona conocida que venga a cambiar la bandeja sanitaria. Recordemos siempre el número de bandejas sanitarias para tener un gato es el número de gatos más uno. Tengo cinco gatos, tengo que tener seis bandejas sanitarias. Tengo un gato, tengo que tener dos bandejas sanitarias. El cambio de la piedrita sanitaria depende mucho de la calidad de la piedrita que tenga. Hay piedritas que se cambian una vez al mes, digamos, en totalidad y se van renovando porque forman como pelotitas que podés ir sacando dejándolo limpio. Moviendo un poquito de vuelta. El gato en ese sentido es muy quisquilloso y de repente, si está muy sucio la bandeja, no lo quiere. Todo esto se lo tenés que decir a la persona de confianza. Que además de cambiar el agua, cambiar las piedras sanitarias o renovar esto, va a tener que renovar el alimento o ver cómo está el alimento. Sugiero los comederos que son como dispensadores, son dispensers. Es decir, vos le pones la comida y el animal va a comer cuando él quiere. ¿Por qué? Porque un gato come siete, ocho veces por día, poquito. Entonces nadie tiene el tiempo de ir siete veces a darle de comer al gato para que cumpla con su ritual biológico. Pero si uno le deja toda la cantidad, el gato se administra. Él se administra, vos lo podés dejar en un solo comedero. Estamos hablando siempre de alimento balanceado y no de alimento fresco, sobre todo teniendo en cuenta la etapa estival. Ojo con el alimento fresco. Pero estamos hablando también de esos dispensers que por gravedad directamente van dando la cantidad. ¿Obtuviste la persona de confianza para que vaya a tu casa? También tiene que brindarle afecto al gato. Es decir, tiene que vincularse con él. Si vos estás acostumbrado a sentarte con el gato, mirártelo juntos y acariciarlo, explicáselo a la persona que vaya una vez por día que se tome diez minutitos para hacer este ritual importante. Y mi sugerencia es que vaya hacia el anochecer. Porque en ese momento vas a encontrar al gato absolutamente activo. Los gatos duermen 16 horas por día. Qué afortunados que son los gatos. ¿Quién pudiera? Quién pudiera. Lo cierto es que duermen esa cantidad de horas y se ponen activos al crepúsculo y a la noche. Por lo tanto, si al fin de la jornada laboral podés lograr que una persona una vez por día vaya a tu casa a esa persona de confianza, bueno, encenderá la luz como un signo de que está habitada la casa, que hacemos todos. Claro. Encenderá algún otro artefacto como para demostrar habitabilidad, pero se vinculará con el gato. En el caso del perro es diferente. Mi sugerencia en el caso del perro es búscate un buen... Estamos siempre con la opción de que no lo podés llevar. No lo podés llevar, las opciones son dos. Con las mismas premisas, con un agregado a la persona que pueda venir a tu casa, donde ahí sí la cosa se complica porque un perro debe pasear dos, tres veces por día. Por lo tanto, vas a tener que darle no solo la confianza, sino a la persona tener la posibilidad de pasear al perro dos, tres veces por día. Claro. Lo cual no es tan fácil de encontrar, aunque puede ocurrir. Si esto ocurre, es preferible, porque siempre doy el mismo ejemplo. Hace años, cuando se quitaba el ternero de la vaca, se hablaba de destete. Después alguien descubrió que era mejor sacar la madre del cuadro, del potrero, porque entonces la pérdida del ternero, desde el punto de vista emocional, era una. En el otro sentido, eran dos. Dejaba de estar al lado de la madre y cambiaba de lugar. Claro. Entonces, no cambiar de lugar es una opción ventajosa. Ahora, ¿y si tengo que ir a una guardería, llamémoslo pensionado o llamémoslo spa? Yo prefiero el spa, sin lugar a dudas, y mis perros van. Cuando nos vamos de vacaciones, yo tengo cinco, hay cuatro, hay un viejito que queda en casa y alguien lo viene a ver, porque es muy viejito, tiene 17 años y entonces requiere ciertas mañas que es difícil que se la brinden en el spa, a pesar de que el spa donde dejo mis perros es espectacular. Pero, digamos, dejarlo significa también cierta pauta de acostumbramiento. Vos pensá que no tenés una mesa de luz que ladra, sino que tenés un ser que no sabe por qué te fuiste. Él siente un signo de abandono. No lo sabe y no lo va a entender nunca. No. Salvo que vos hagas el siguiente tip. Cuando vos ya sabés que te vas a ir de vacaciones, si tenés la posibilidad, llévalo a la mañana al lugar donde lo vas a pensionar. Lo llevas a la mañana y lo retiras a la tarde un día. Y después lo dejas un día. Mira, esto lo considerás dentro del presupuesto que vas a tener. Porque el animal, primero, ahí te vas a dar cuenta si el animal está bien atendido. Claro. Es la mejor comprobación. Y la segunda cosa importante es que el animal se va a acostumbrar al lugar. Es decir, cuando vaya y se tenga que quedar 15 días, una semana, ya lo va a tener pautado de antemano y vas a ver absolutamente, vos mismo vas a ver la reacción. Yo cuando voy a buscar mis perros al pensionado, casi no quieren venir. Claro. Que te lo juro, casi. Porque tienen la posibilidad de expandirse, de jugar, de... Inclusive, en este lugar hay una pequeña pileta. Yo tengo una mestiza, mestiza de mestizo de labrador. Imagínate, el agua le encanta. Cuando vamos a una pileta, se tira de panza, entra y sale, entra y sale. No la podés sacar. Imagínate cuando tenga esa posibilidad. Si tenés esa posibilidad, los animales no van a sentir tanto la pérdida tuya, aunque te duela lo que te estoy diciendo, pero lo cierto es que van a sentir la ganancia de que se van de joda, hablando en griego. Nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Y esta sensación es la que hay que lograr con un pensionado. ¿Cómo elegir el pensionado? No lo elijas por internet. No. Esta cosa de, miro, ay, mirá este, qué linda foto que tiene, y me resulta económico el precio. Tampoco lo elijas por una simple recomendación. La recomendación oral vale, pero andá a ver vos visualmente el lugar. Tomate ese trabajo, porque es el mismo trabajo que te vas a tomar con cualquiera de tus chicos a la hora de elegir un colegio, a la hora de... Una colonia de vacaciones. O va a la casa de un amiguito. Tengo ganas de ir, voy a chusmear un rato, haces una inspección, un sobrevuelo para saber qué pasa. Bueno, acá es exactamente igual la sensación cara a cara con quienes van a atender al animal. Es recomendable la atención veterinaria. Y cuando vos tenés todo esto y cómo se organizan, yo te cuento, donde yo dejo mis perros hay lockers. Donde cada locker tiene un nombre, se le pone una etiquetita. Por ejemplo, Morocha. Y Morocha tiene ahí su correa, su collar, su comedero, todo, es decir, su alimento balanceado. Porque probablemente cada animal está acostumbrado. En la mayoría de los lugares vos proveés el alimento balanceado. Porque esto de proveer el alimento balanceado tiene que ver con lo que está acostumbrado a comer el animal. O sea, fijate cómo están ordenados, cómo están organizados. Porque esta historia de yo le doy mucho amor, mis perros duermen en casa y demás, y nada más, a veces tiene mal resultado. Vas a tener que llevar todas sus vacunas, incluida la vacuna de tos de las perreras, que no es una vacuna tan popular como la vacuna séxtuple, estamos hablando de perro, o la vacuna de rabia, que las va a tener que tener. Algunos lugares te exigen la desparasitación previa para garantizar que el animal no pueda contagiar. Y un certificado de salud y el teléfono del médico veterinario de confianza. Y tu teléfono. ¿Y sabés cuándo vos te das cuenta, además de todas las condiciones, que un pensionado cumple con todas las reglas y cumple con, sobre todo, la posibilidad de que lo elijas de corazón? Cuando te mandan, como me pasa a mí, videos todos los días, fotos todos los días, inti esta fenómena, mirala, tuc, un videíto. No cuesta nada y es una manera de entender que son tus afectos, que no tuviste otra alternativa que dejarlos allí en pensión. Vuelvo hacia atrás a los gatos. Hay pensionados de gatos y buenos. Mi preferencia es, buscate la persona de confianza para que no, digamos, de alguna manera el animal no extrañe tanto el ambiente. Su hábitat, claro. En el caso del perro, con esta recomendación de lo que sería el periodo de adaptación, parecido al periodo de adaptación cuando llevaste al jardín a tus hijos, no vas a tener mayores problemas. Bien. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Yo tengo tu información en las redes, porque es importantísimo en esta época. Arroba, arroba, anota, arroba, DR Romero. Dos R juntitas, ok. Muchas gracias, Doc. Gracias, querido.